RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 19 minutos Jurado, jurado, jurado Vamos otra vez a jurado, es noticia y va a ser noticia Mientras no haya ese interés por parte de nuestros gobernantes con una municipalidad Porque creería yo que el único interés que hay es cuando llega la hora de elecciones Ahorita que vienen las elecciones, la presidencia va un líder allá a convencer a todo el mundo Que voten por uno, que voten por el otro Pero jurado, se está hundiendo y se hunde porque todos los problemas del mundo están allá La profesora Felipa Murillo Inestrosa, líder comunitaria La tenemos en línea, profesora Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, sí señor, gracias a Dios Cuéntenos profesora, ¿cuál es la situación ahora, jurado, el tema de salud? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, mire, pues nosotros estamos muy preocupados Jurado es un bello municipio, jurado es una isla, la isla del encanto, como nosotros decimos Pero pues tiene muchas necesidades En estos momentos nos está preocupando lo del centro de salud Que los médicos, teníamos dos médicos Pero los médicos se nos están yendo porque en el hospital, en el centro de salud no hay nada con qué trabajar ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Porque nosotros hacemos visitas Yo he hecho varias visitas al centro de salud He ido sola En otra ocasión me acompañó el alcalde Que estaba Fuimos también cuando estaba Alberto Ácido Pero la situación del hospital es caótica No hay nada con qué trabajar Los médicos están renunciando Ya uno se fue Teniendo a que le fueran a demandar Un caso tal de que sucediera algo Porque pues ellos temen eso Pero con Pachocó dice que no, que todo está bien Que acá no está pasando nada Aquí está pasando el centro de salud No hay, yo tengo un listado Yo fui al hospital Le pregunté al médico qué tenían, qué les hacía falta No hay nada Porque me dio un listado grandísimo Tengo un listado grandísimo de necesidades Y con Pachocó, ni Pú, ni Pá Una herida le toca comprarla a los dueños de sus pacientes Porque no las hay No hay nada Y otra cosa Esto parece una laguna cuando llueve Los pozos ayer que yo estuve allá Ya los habían era secado Pozos de agua por todas partes ¿Por qué? Porque ellos se mojan demasiado Y con Pachocó tranquilo Como que en la vida de Dios no pasa nada Como que acá no hay personas Acá los que estamos somos unos animales Por eso a partir de este momento Ya el personero conoce la situación Estamos esperando que llegue el nuevo alcalde Que espero que llegue hoy Porque si sucede algo El responsable directo es con Pachocó Nosotros rogamos a Dios que no suceda nada Pero donde suceda cualquier cosa Que fallece un paciente Por cuestiones de no poderlo atender Porque no hay con qué atenderlo El responsable directo Y responsabilizamos directamente a con Pachocó Muy responsable Muy responsable Ayer, antes de ayer el médico tuvo dos partos Tuvo uno de riesgo Que era una niña de 15 años Que no podía tener este niño aquí Y el médico, desde que la niña ingresó Al centro de salud Llamó a con Pachocó Con Pachocó, teléfono apagado Nadie le respondió A la desesperación de ese médico Todo el mundo pendiente Todo el mundo desesperado Hasta que él dijo Bueno, vamos a hacer todo lo posible Para que la niña Va a ver cómo la sacamos de este lío Y cualquier cosa Responsabilicemos a con Pachocó Yo estaba ahí, pendiente Porque él está llamando, llamando ¿A qué hora prendieron los celulares? A las 7 y 8 minutos de la mañana Esta es una irresponsabilidad de con Pachocó Cuando con Pachocó estaba recibiendo Yo les dije Ustedes estuvieron aquí, quedaron mal Porque estuve en todas las reuniones de entrega Porque Cubi era lo peor Pero ahora con Pachocó Peor que Cubi O sea que, profesora Y usted no han hablado con el coordinador O la coordinadora De la región De la persona que está encargada El jurador Del centro de salud Por parte de Pachocó Para ver ¿Qué se puede hacer? Yo cuando el primer médico que iba Yo le escribí Porque nos habían dicho Que era por cuestiones de convivencia Que tal, tal, tal Yo le escribí a ella Ella a mí nunca me respondió Le escribí al personero El personero habló con ella Era lo que le dijo Que acá no estaba pasando nada Que los médicos Ninguno había dicho nada Hasta ahí llegó Pero el médico El personero me dijo ayer Que se había reunido Con la decisión Y pues también le había dicho Que no Que acá como que todo está bien Que Pues no han pasado Como ese informe No sé Y yo tengo la hoja Tengo el listado Vea la coordinadora Acá no hay mi coordinador Todavía La coordinadora que salió Porque era la bacterióloga Que tampoco hay Nos dijo Que ella le había pasado Más de un listado A Confachocó Más de un escrito A Confachocó Y nadie le para bola Nosotros también necesitamos La salud es necesaria Para los seres humanos Y si tenemos un centro de salud Pues al menos lo básico Podemos tener ¿Cómo que no? Y cuando nosotros Nos damos como entidad Golpes de pecho Que lo vamos a hacer bien Hagámoslo bien Porque eso fue lo que ellos dijeron Cuando estaban recibiendo Yo estuve en todas las reuniones De entrega Y no ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Señor ¿Qué van a hacer ustedes Con toda esta problemática Que no es de ahora No es nueva Viene de hace mucho rato Sí Nosotros Pues el personero Estoy esperando que él llegue Porque él salió Porque igual aquí Hay que tomar medidas Nosotros Ahora que estuve El ministro acá Lo llevamos al centro de salud Él estuvo mirando Él nos dijo Que le hiciéramos un documento Porque él iba directamente Allá del ministerio Le hizo ese documento Se le envió Vamos a esperar Pues nosotros Nos tenemos que mover también Porque la verdad Es que nosotros No podemos permitir Que jurado Estoy sin nada Y que de pronto Un paciente se nos muera Porque no hay con qué trabajarle No hay con qué No hay algo Con qué tomar La prueba De que paludismo No siquiera Nada Yo tengo un listado grande Porque yo voy al hospital Yo visito Y le hablo con los médicos Muy bien Ellos dicen que bien Pero que si ellos tuvieran Con qué trabajar Ellos no se irían Porque ellos temen Que lo vayan a demandar Que ellos no quieren ir preso Claro que sí Así es que al médico Me dicen Profesora con los buenos días Pero los médicos Renunciaron O están Protestando por la falta De disumos El uno renunció Ya se fue El otro Está aquí Pero me dijo Que hasta el 30 Deba estar Que ya prácticamente Renunció Que le está dando Una última oportunidad Con Pachocó Para ver si con Pachocó Porque ya está cansado De la irresponsabilidad De con Pachocó Es un médico Que le toca doblar En turno Ese médico atiende Por el día Por la noche A todo momento Porque no hay quien Lo reemplace Él está cansado Yo estoy cansado Hace rato Le estoy escribiendo A con Pachocó Estamos hablando Con Pachocó Para ver Que manden El otro médico Pero que van a querer Venir estos médicos Si no hay Con qué trabajar Acá en Murado Con Pachocó Ha quedado mal Súper mal Mire las parábolas De la vida Primero protesta Porque los médicos No quieren ir a Jurado Que no quieren estar En Jurado Y ahora que van No le dan insumos Para trabajar Esa es la vida Esa es una situación Que tiene El municipio de Jurado Sí señor Profesora Permítame Aprovechamos Con el tema Del cambio De alcalde Ahorita El nuevo encargo Que hay Va El doctor Modesto Serna Ayer Pues ya se ha posesionado Tenemos entendido Que Viajaba Estaría llegando Hoy Al municipio De Jurado De Jurado También conocemos De la problemática Se vienen haciendo Algunas reuniones Está la espera Hoy de que lleguen Algunas Autoridades Indígenas ¿Qué se ha planteado Con la nueva llegada De este alcalde Encargado Con la renuncia De la anterior Del doctor Rodrigo Rodríguez Ricardo Rodríguez Perdón Ricardo Rodríguez Y el no encargo Por parte de la terna Lo que vienen pidiendo Los jurados Hace más de tres meses Ya Si señor Bueno Esa es una situación También que nos preocupa Que el gobernador Pues como que no No se que pasa A las ternas Se mandan Como que las Las desacen Yo no se las modifica Y ese es un solo Problema Y un solo lío No se que está pasando De pronto Con la gente nuestra Que está liderando eso Pero nosotros Estamos muy pendientes Bueno Del nuevo alcalde Que llega hoy Acá estamos haciendo Unas reuniones No se va a tomar medidas Pues contra él Ahora Vamos a mandar Una terna Esta terna Se va a ir En estos días Las medidas Las tomaremos Después que se mande Esta terna Que si el gobernador No nombra Algunos de las personas Que van en la terna Hay que eso Se va a revolucionar Porque ya Se está programando Un plantón Porque ya Es una patanería Le digo Esta es una patanería Está programando El plantón Para si no respetan La terna Que se mande ahora Profesora Pues yo siempre digo La gente La gente no está pensando En el beneficio De jurado Es mi punto de vista La gente no está pensando En el beneficio De jurado Porque si nosotros Quisiéramos a jurado De las personas Que han ido en la terna Hay unas Hay unas que no llenan Pues como los requisitos Que de pronto Uno dice No es capaz Pero hay otras Que si pudieron Haber sido capaz De manejar Los destinos De este municipio Pero Las personas Hay personas Que no lo quieren Y que están apenas Por su bolsillo Por su bolsillo Uno escucha Lo que se viene El previa Aló Se apenece la plata No están pendientes Y pensando en jurado Son jurado Seños Pero no están Pensando en jurado Jurado es una isla hermosa Jurado en estado Le da Pero la misma gente De acá Vuelve Es un desorden Eso es lo que yo no quiero Yo quiero que en el municipio Lo que sea Para jurado Hombre Somos jurado Seños Trabajemos por jurado Decimos Queremos a jurado No lo queremos Nada No lo queremos Nada Porque tengo entendido Que todas las personas Están manejando Eso allá Ese quitando Y poniendo Que un jurado Seños Este no Porque este Está inhabilitado Este de aquí Si llevan papel A la gobernación Llevan este Llevan lo otro Y se barató Esa es cuestión De bolsillo Y nosotros no queremos Una persona Que únicamente Este Por plata Nosotros queremos En la gober En jurado De alcalde Encargar Una persona Que tenga Sentido De pertenencia Y que quiera Su corazón A jurado Que lo quiera De corazón Que no con hipocresía Querer Querer Y querer Y apenas Están Es porque Están llenando De dinero Esas personas No lo queremos Por eso Se va a mandar Una terna Y esperamos Que el gobernador Respete Esta terna Porque esto Se va Y cambian La terna Esto se va A volver Una Un bien No Digámoslo Así Porque esto Se va A hacer Un plantón En la alcaldía Porque el que Venga No se va A dejar Llegar Aquí ya Lo hicimos Una vez Y ahora Va a ser Más duro Por eso Le pedimos Al gobernador A los presidentes De partido Que piensen En el jurador Que es un municipio Que necesita Que es un municipio Que quiere Que necesita Que la persona Que esté Trabaje Por él Es una vez La juradora Es un municipio Hermoso Pero lastimosamente Tenemos los administradores Que no nos dan Este valor Pues profesora Vamos a estar Muy atentos A lo que pueda suceder Con jurado Estamos siempre ahí Metidos en las noticias De juradores Esperemos que Se le pueda dar Pronta solución A lo que ustedes Piden Que llegue una persona Que en verdad Quiera trabajar Por jurado Y quiera sacar adelante Toda esa problemática Que tiene Esperemos que El alcalde encargado Así esté un día Dos días O tres días Que se yo O tres meses Que pueda darle Solución a la problemática El doctor Modesto Ocerra Que pase buen día Profesora Sí señor De todas maneras Muchas gracias Bueno Ahí está pues Si no les dan solución Va a haber plantón Vietnam ¿Cómo? Se va a formar un Vietnam Un Vietnam Plantón Espera Van a mandar Una terna Esta vez la van a mandar Custodiada Mejor dicho Va a venir con todos Los bloqueos De seguridad Para que no lo vayan a Que este no Que este sí No y la verdad Lo que ha dicho La profesora Pedro Los directores De los partidos Que ya es hora Que se pongan También serios Con ese tema Que si van a escoger Escojan A las personas Que van a escoger Por el partido De la U Y por acá Por cambio radical Para que no haya Tanto inconveniente Porque No puede ser Que el jurado Siga en esa tragedia Fuera de que no le Allá van allá Y no construyen Las cosas Hay un acueducto Que fueron Y hicieron Un parapeto Y el agua No llega La escuela Pues como que La están construyendo Por ahí Pero después De tanto Voltear No hay un colegio El colegio San Roque Sí señor Pero me dicen Que tiene una problemática Grandísima Y es una problemática De ruido Que tiene una planta De energía Que no se escucha Sí señor Que no Me dice Que no saben Los docentes Como están Diciendo clases Y los alumnos ¿Cómo reciben Las clases? Megáfonos Problemática Una locura Todo eso El jurado Y para acabar De ajustar El tema De la salud Uy que no servía Llegó Con Pachocó Que era el que servía Ahora no sirve Es una locura 7.34 Hacemos pausa Ya volvemos Vuelve El campeonato vacacional de fútbol Copa Faraón Versión 26 Del 24 de junio Al 1 de julio El estadio Reinaldo Isar Arriaga Palacios Recibe A los gladiadores Del fútbol chocuano 12 equipos invitados Con la copa de fútbol Faraón En su versión 26 Seguimos reconstruyendo El tejido social A través De la recreación Y el deporte Los esperamos En Certegui Con mucha hospitalidad Y el espectacular Turismo ecológico Invita Lina Patricia Moreno Palacios Alcaldesa municipal De Certegui Organiza El Club Faraón 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 Muy pronto, en RTV Televisión regresan, las imágenes del ayer. Para que tengas la oportunidad de conocer o volver a vivir aquellos momentos. Véanos en el canal 82 de STVNET Antiguo Cable Unión y el canal 96 de Cable Más. Imágenes del ayer, porque recordar es vivir lo que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años. ¡Vamos, mi amorcito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, guanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Vuelve el campeonato vacacional de fútbol, Copa Faraón, versión 26. Del 24 de junio al 1 de julio, el Estadio Reinaldo Izahar Arriaga Palacios recibe a los gladiadores del fútbol chocuano, 12 equipos invitados. Con la Copa de Fútbol Faraón, en su versión 26, seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte. Los esperamos en Sertegui, con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico. Invita Lina Patricia Moreno Palacios, alcaldesa municipal de Sertegui. Organiza el Club Faraón. Paraón, 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 paraón.